Las autoridades federales analizaron la crisis de seguridad en esta frontera mediante una conferencia en la que participaron diversos especialistas como Julián Leizaola Pérez, coronel retirado del ejército y extitular de la policía juarense. Entre las temáticas expuestas resaltaron las tácticas aplicadas en Juárez y Tijuana por el propio Leizaola Pérez quien ha liderado las corporaciones en ambas ciudades. El coronel retirado señaló que en el 2011 cuando llegó a Juárez logró reducir hasta en un 86% la incidencia criminal tomando en cuenta que en 2010 en Juárez se registraron 3086 asesinatos con meses en que se superaron las 280 ejecuciones pero lo que más marcó en ese momento fue la masacre de Villas de Salvarca. Ya cuando me tocó estar aquí algunos de los que participaron en esta masacre yo alcancé a detenerlos y le hice una pregunta a uno de estos grosillos, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿por qué los mataste? ¿Saben cuál fue la respuesta? Porque podemos, porque podemos hacerlo, ¿sí? ¿Qué respuesta tan evidente? Y nos impacta a todos nosotros, porque podemos hacerlo. Quiere decir que las instituciones ya no tienen el impacto, el poder del Estado y se ve reducido a eso. En ese mismo contexto, Saúl Luna Jaimes, comandante de la quinta zona militar, dijo que las autoridades locales deben dejarse ayudar por el ejército, sobre todo porque la prevención del delito no es una facultad de las Fuerzas Armadas, sino de las autoridades civiles, pero en la estrategia están juntos y por eso no se puede dejar de lado la colaboración y la confianza. La estrategia es seguir impulsando la estrategia Unidos por Juárez y a la vez revisar, analizar y condicionar la estrategia Todos Somos Juárez, la cual fue implementada en 2010, recuperar aspectos o factores que tenía la estrategia Todos Somos Juárez, mismos que se fueron perdiendo, se fueron flexibilizando o se fueron debilitando. Para esto vemos lo siguiente, que debe haber compromiso y voluntad de todos los actores. Se debe tomar en cuenta que si quitamos la responsabilidad del gobierno y las diferentes autoridades, la seguridad es responsabilidad de todos. Explicó que las experiencias vividas entre el 2021 e inicios de 2022, cuando ocurrió la fuga masiva del Cerezo Estatal y la ola de violencia que se desató por el grupo criminal que lo encabezó, urgieron la necesidad de que las autoridades trabajen coordinadas con un mismo objetivo. Imágenes de Walter García, edición Antonio Rueda, Adrián Macías, Las Noticias, NMAS Chihuahua.